Y ya estamos con él, con el señor Federico García. Un fuerte aplauso. Me voy a poner el delantal, Fede. Sí, por supuesto. Sí, porque yo, viste, acá estoy para ayudar. Sí, sí, sí. Un delantal. Si me mancho la ropita después de este fin, me revienta. Bueno, lunes. Arrancamos el lunes, empezamos con todo. Tenemos dos recetas, no voy a decir recetasas porque parezco mirta, ¿no? De verdad. Dos recetas espectaculares, fáciles, simples. Muy para lunes. Y riquísimas, muy para lunes. Sí, para que llegas a tu casa y podés resolver lo más rápido posible. Me encanta, con un morrón. Esta receta que está increíble, un morrón increíble, muy lindos, de este tamaño, ¿sí? Sería ideal. Si son más grandes también vas a comer más, algo más mediano. Esta receta son unos morrones asados, rellenos de una crema de abadejo. Es súper simple, ¿sí? Bien, bien de lunes, vamos a repetir. Morrones, asados, rellenos con una crema de abadejo. Abadejo. Pero, ¿qué representa? Representa una receta típica de Navarra, de allá de España. De España, que vamos a empezar a hablar todos así, porque hoy es receta española. Eh, claro. Viene al barguiñano. Entonces, en verdad, esto representa, yo traje acá unos pimientos de piquillo, ¿sí? Claro, que son así, también. Que son más chiquitos. Claro, tal cual. ¿Sí? ¿Los ven por ahí? ¿Se ve bien? Ahí, mirá. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Bueno, son unos pimientos que no solo se consiguen en España. Está bueno saber que esto también lo podés encontrar en Argentina, porque son característicos nuestros. Pimientos de piquillo. Exactamente. Se saben así, acá también. Pimientos de piquillo, sí, son característicos nuestros, pero los españoles se los llevaron y lo plantaron en la zona navarro y son míticos de Navarra. Pero acá también lo encontré. Y acá vamos a hacer los morrones. Y acá vamos a hacer los morrones. Los morrones rellenos con abadejo, pero puede ser con otro pescado. Totalmente, podés hacerlo con, 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 con el, eh, merluza, o también de utilizar el bacalao. El bacalao, el bacalao. En verdad, va con bacalao, pero en este caso vamos a usar uno de la familia del bacalao, por eso el abadejo. Bueno, a cocinar entonces, Fede. Así que acá yo ya tengo adelantado, ¿sí? El abadejo. ¿Que lo cortamos en cubitos? Lo corté, sí, lo corté bien chiquito, en forma irregular. Empecé poniendo un poquito de ajo, después del ajo, un poquito más de aceite. ¡Hola, mi amor! Fede, ¿la conocés a Gladys? Sí, Gladys, una genia. Un aplauso para la gradista. Paso, retiro. Vaya nomás, Gladys. Ahí va Gladys, Gladys. Un pasito. Como te decía, acá tengo el abadejo, ya le puse un poquito de ajo. Ajo, perejil, bien. Claro, fui con ajo primero, subí un poquito el ajo para cocinarlo y después ya tiré el abadejo. El abadejo lo cocino más o menos entre 5 minutos y un poco de perejil para ya terminar la cocción. Claro, porque te causas el rápido. Sí, totalmente. No, es como... Dos segundos, aparte tiene un par de cocciones que hay que hacerlas en la receta. Entonces, ahora vamos a seguir con una salsa, una salsa bien densa que se llama bechamel. La bechamel. Exacto, la típica salsa blanca, pero lo que vamos a buscar en esta es que sea bien densa, bien pesada. ¿Por qué? Porque yo necesito rellenar justamente los morrones. Sí, y que no se salga como líquido lo de adentro. Exacto. Perfecto. Lo que yo no te dije antes es que los morrones es ideal ponerlos a asar, a fuego directo. Ajá. O sea, fuego directo, se queman bien, lo limpio, ¿sí? Sí. Con un trapito ideal, o si no debajo del agua, si me está costando mucho y además siendo lunes, querer resolverlo rápido. Nada, los limpio y ya los tengo reservados. Perfecto. Si lo querés usar crudo porque no tenés ganas, lo podés hacer porque va a terminar en el horno esta preparación. Entonces, acá yo ya tengo la manteca, está bueno tirarle un poquito de aceite para que no se queme. ¿Está? La manteca. Entonces, ah, mirá, ese es un truquito. Exacto, es un tip que está bueno, tirás un poquito de manteca y un chorrito chiquito de aceite. Y no se te quema la manteca. Exacto, porque queman distintas temperaturas. Entonces, de un golpe voy a tirar la harina. Lo que estoy haciendo acá es un rú, ¿sí? Que es un espesante para formar mi salsa blanca. Mi salsa blanca. Siempre se empieza por estas partes. Bien. Es algo muy típico de la cocina. Entonces, voy a repetir. Sí. Manteca. Muy bien. Un chorrito de aceite para no quemar la manteca. Exacto. Y le tiramos la harina. Sí. Manteca y harina, perdona, partes iguales. Manteca y harina, partes iguales. Sí. De todas formas, va a estar en el Instagram de Cocineros de Noche, ARG, la receta. Y bueno, después nos vas a contar vos dónde te encontramos y demás. Pero es así de simple. ¿Y leche? Leche. Exactamente. Ya la leche la tengo media templadita y voy agregando la leche, ¿sí? Y como ve, no sé si la cámara... La cámara me puede tomar, señor director. Exactamente. Sí. Va a ir espesando y va a formar una masa más que una salsa. Te estamos viendo ahí. Perfecto. ¿Me querés tirar la leche? Sí. Sí. Perfecto. Bueno. Sí, sí, sí. Conmigo. Mirá. ¿Así está bien o más lento? No, así está bien. Ahí paramos un poquito y se va a ir incorporando todo. Perfecto. ¿Ok? ¿Y la técnica es esta? Exacto. Vamos tirando... Siempre que la leche esté templada. Ah, ok. Mujas frías. ¿Por qué? Porque si no baja... Ah, baja la temperatura. La temperatura de la cocción. Muy bien. Estamos haciendo una salsa bechamel o una salsa blanca. Ahí paramos. ¿Ya está? No. Vamos a introducir el abadejo. Ah, el abadejo. ¿Sí? Esta masa es típica para armar las croquetas. Las croquetas típicas también españolas o francesas. ¿Sí? Y ahí vamos incorporando todo. ¿Tiro más? Sí. ¿Nueve años viviste en España? Vi nueve años en Madrid, en Ibiza y en muchos lugares. Recorriste España y aprendiste un montón porque la gastronomía de allá es maravillosa. Y me encanta, la verdad que sí. Se extraña bastante España, pero bueno, nuestra gastronomía lleva mucho de eso. Claro. Entonces está muy bueno. Bueno, lo trajiste para acá y ahora lo estás mostrando acá. Mirá cómo está quedando. Fijate, diré cómo está quedando la masa. Sí, bien densa. El resqueno. Esto va a terminar cuando se vaya. ¿Esto tiene un poco? Sí, 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 final. Ahí va. Ay, qué rico loco. Toma glá. Ahí va. Importante un poquito de sal. Sí, eso te iba a preguntar el condimento. Porque es pescado. Claro. Sí, y el abadejo tiene un tono medio salado. Ya te digo, es de la familia del bacalao, el abadejo, o sea, que va a tener un tono de sal. Mirá, fijate qué simple, porque en definitiva fue una salsa de llamelo, salsa blanca, con el abadejo que tardamos cuántos, cinco minutos en hacerlo en cubitos con ajo y perejil. Sí, muy sencillo. Y ahora ya tenemos el relleno de los pimientos estos de los... El pimiento morrón. Claro, el morrón que los vamos a rellenar. Exacto. Que previamente los podés hacer. ¿Viste qué memoria tengo? Muy bien, muy bien. Me gustó. Me sorprende a mí misma la última, ¿eh? Ahí ves que se está despegando. Sí, sí, no, 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 es tu tarea. ¿Ves que se está despegando solo? Sí. Bueno, esto, un minuto y ya está. Exactamente. Muy sencillo. Nada, es una parada. Bien de lunes. Hermoso. Es una cosa increíble. Hermoso, me encantó. Así que esto lo apartamos. Se tiene que despegar del fondo. Sí, está bueno que se separe de las paredes de la olla. Si se te pega todo, hiciste todo mal. Exacto. Entonces. Nada, está bien. Sí, se pega que está mal. Sí, siempre revolviéndolo para que no se agarre, porque justamente que es leche, se puede tender a pegar en la olla, entonces siempre ir revolviéndolo y controlando el fuego. Perfecto. ¿Sí? ¿Y ahora qué más vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué más qué hacemos? La salsa. Ah. ¿Sí? La salsa es importante. Es como una especie de pomodoro. ¿Qué vamos a usar? Vamos a poner un poquito de aceite. ¿Sí? Después voy a poner un poquito de ajo. También. Sí, que está bueno. Se come mucho con ajo en España, ¿no? Sí. ¿Te gusta el ajo? Sí, sí, me gusta. Bien, menos mal. Sí. Le tiro un chorrito de aceite. Si te estás enganchando en este momento, estamos con Fede García haciendo unos morrones rellenos con salsa de abadejos, que es espectacular. Y además está Martina esperándonos ahí con un volcán de dulce de leche que te vas a chupar los dedos. Un lunes explosivo, podría decir yo. ¿No? Mira. Explosión. Mirá lo que es ese volcán, mamita querida. ¿Explotó el volcán? No, todavía no. No sé, me animo. Ay, ay, ay. ¿Qué dice el director? ¿Qué hago? ¿Lo corto o no lo corto? Ay, ay, ay. Después, después. Generame el suspenso. Generame el suspenso, Martú. Bueno, acá ya tengo sudando. Ajo, cebolla, incorporo morrón. Bien. Para. Estamos por hacer la salsa. Entonces le pusiste cebollita de verdeo. ¿No? Acá hacemos cocina de aprovechamiento. Sí, me encanta. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? El morrón que te quedó, porque vamos a cortar este morroncito. Lo que te quedó acá, lo picas. Exactamente, lo picas y lo incorporás. Entonces está buenísimo. Una cocina sencilla, fácil. ¿Sí? Entonces, acá lo sudo un poquito. ¿Sí? Lo que voy a agarrar es vino. Mirá. Vino blanco. ¿Para qué? Para desglasar. Bien. Para barrer todo lo que tengo en el fondo de la cocción. ¿Sí? Y aromatizar mejor mi... ¿Qué va? El vino que tenemos en la heladera. El vino que tenés. Si no tenés vino, tenés un poquito de coñac. También sirve. Tenés un poquito de ron. Ah, mirá, hablando de eso. Le damos a Mona. Le decimos, Mona, ¿con qué combina bien esto? Tenemos eso bien. Tengo coñac, tengo ron, tengo pisco añejado, lo que quieras. Yo tengo comida muy buena, está bueno. ¿Con qué haríamos, con qué tomaríamos esto? En realidad, me parece que con pisco quedaría muy bien, como decía él, o por ahí un chilicano de canela, que es como un cordial de canela y pisco. Ah, perdón, la cámara, me había olvidado. Y si no, con el cócter que voy a preparar yo, que tiene una base de coñac, tiene un cordial de isbiscus, un almíbar y jugo de lima, o sea, como fresquito para ir acompañando. Porque esto es un plato. Sí. Esto es un plato. Para primer plato, claro. Esto es un plato que está bueno para compartir. A lo mejor estos que son más chiquititos los podés hacer como un... Sí, totalmente. Estos que ellos hacen el pincho y la tapa y no sé qué. Ponerlo en una tapa queda buenísimo. Pero esto es plato, plato, te armaste un morrón relleno y tenés un platazo. Bien de fonda, está buenísimo. Entonces, le pongo un poquito de sal. Un poquito de sal, le pusimos vino. Vino, siempre al vino hay que darle su tiempo y dejar que evapore, ¿sí? Claro. Porque si no, ese alcohol queda en boca y no está bueno. Entonces, siempre dejamos entre un minuto y dos. ¿Qué pasa? Ya está viniendo un aroma, chicos. ¿Viste cómo? Espectacular. Vos ya estás empedado. Ya estoy empedado con eso. No, mentira. Entonces, ahora, ahora que enfrió esta preparación, la preparación que hicimos antes de la bechamel, le voy a incorporar estos huevitos. ¿Por qué? Para que se afirmen en la cocción del horno. Claro, perfecto. ¿Ok? Nada. Es una mezcladita. Sí me encanta. Exactamente. Como decimos siempre, esta es una opción y es la receta de Fede que te está trayendo a vos para que vos armes tus morrones rellenos con este relleno que él está haciendo. Pero, como dijimos antes, lo podés hacer con lo que quieras de cualquier pescado que te guste más. O con champiñón. O con champiñón. O claro, con lo que te guste. Y si querés utilizar, en vez de morrón, no sé, utilizás un calabacín o una berenjena, vamos. Bien. Vamos que vamos. Pero hoy lunes tenemos morrones rellenos. Sí, exactamente. Bueno, acá ya evaporó. El alcohol nos da el ok, Mona, que ya evaporó. ¿Está bien? Siento el aroma. ¿Ya te llega? Sí. Cuando agregó el ajo ya empezó a venir hacia el cerrado. No, no, está buenísimo. Está bien. Y se siente que ya está leve. Perfecto. Si ella nos da el ok, listo. Sí, Mona lo dice, entonces. Si Mona lo dice, incorporamos tomate. ¿Sí? Muy bien. Tomate. Tomate, tomate. Tomate, puré de tomate. Puré de tomate. El tomate que encuentres, tenés unos tomatitos y no tenés puré para no bajar a la verdulería, lo rachás un poquito y ya está. Exacto. Incorporás un poquito de agua y lo dejas cocinar más o menos entre 30 minutos a una hora. La salsa. Sí, cuanto más el tomate lo estás cocinando, queda mucho mejor. ¿Por qué es eso? Siempre me dicen eso. El tomate, cuanto más esté en el fuego, mejor queda. Porque va liberando todo su azúcar y es importante eso. Entonces está bueno que vaya liberando. Claro, por eso no está bueno incorporarle un poquito de azúcar para matar esa salsa. Es más un mito que otra cosa. Entonces está bueno dejarlo, podés ponerle, no está mal, pero está bueno dejarlo cocinar. Si cocina no tiene acidez, digamos. Exactamente. Cuanto más, bien. Sí, no te va a caer mal, va a estar bien. Yo lo que le estoy agregando acá es ají molido y un poco de pimentón ahumado. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Acá podría entrar el chiste del francés, ¿no? El del gallego. ¿Cómo es? ¿Por qué duermen los gallegos con azúcar en la almohada? ¿Por qué? Para que tengan dulces sueños. Muy bueno, muy bueno. ¡Está bien! ¡Bravo! ¡Está bien! Es muy bueno. Entraba. Edelé estuvo en España viviendo mucho tiempo. ¿Vos conociste? ¿Comiste este plato por ahí? Sí, este lo comí. Este, el de los pimentos. El de los pimentos de piquillo relleno con bacalao. Sí. Vos comiste. Sí, exacto. Porque allá se utiliza mucho más el bacalao. Mucho. Bueno. ¿Vamos a rellenarlos? No, todavía no. Espérate, un segundo. Yo estoy ansioso. Para que yo obtenga una salsa mucho más suave en boca. Sí. Y que no me encuentre con todo este tropezón de verduras. Lo que yo hago, que a mí me gusta. Ah, procesamos. Ya tengo adelantado un paso que Gladys najeña. Siempre. La dulzura de la cocina. Exactamente. La procesamos. La procesamos, sí. Para que no tenga ningún... Para que quede más fina. Perfecto. Entonces no tenga ningún tipo de residuo y que no lo sientas en boca. Perfecto. Esto igual es a gusto y a chere cada uno. Claro. Tal cual. Es importante... Nada, si estás en un restaurante y lo querés manejar de una manera más sutil, la salsa está bueno. Mejor así. Exacto. ¿Sí? No hace falta tamizarla ni nada. Esto, un buen tiempo de cocción, ya estaríamos. Y a esto le podemos ponerle un poquito de crema de leche y te sale una salsa más... Una salsa rosa. Exacto. Sí, totalmente. Y además la terminás en horno. Claro. Esto va a terminar en horno. Se lo tirás ahora, ¿sí? Porque la crema, si lo cocinas mucho tiempo, se tiende a cortar. Ah, ok. Entonces es importante... No, sí, se lo podés tirar acá. Incorporar. Bien. Yo te recuerdo acá. Sí, sí, sí. Estoy... Acá ya tengo la salsa. Sí. Tengo el relleno. Qué bárbaro. Tengo los morrones. Asados, como habíamos contado. Exactamente. Que si no los querías asar, también los podías hacer así. Los corto, sí, de esta manera. Acá un cuchillo. A ver si los corto bien yo en casa. En este caso los voy a cortar así. ¿Sí? Sí. Le saco el blanco de adentro. ¿Sí? Y ahí ya estaría. Perfecto. Y tengo mucha pereza de ponerme a asar y demás. Nada. O sea... Esto es otro apartado de la receta, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, la receta lleva los morrones asados. Si no los querés asar es esto. Le sacás... Exacto. Le sacás el blanco. Ahí va. Vamos. Muy bien. Bueno, y le sacás esto. Lo saciamos bien, ¿sí? Y los podés rellenar. Y después al horno. Sí, va a llevar entre 20 minutos. Claro, va a llevar un poquito más. Sí, pero acá ya los asé, ¿sí? Bárbaro. Total es un ratito asarlos, tampoco es tanto problema. No, lo dejás, te vas. Claro, mientras haces el relleno, los asás. Exactamente. Entonces acá se quedaron todos limpios. Me encanta. Asadito, está bueno que tenga un poquito de este negrito el asado, porque va a incorporar desahumado, ¿no? Que está bueno. Y los voy a rellenar, ¿sí? Una cuchara. ¿Ven lo que es ese relleno? Sí. Qué buen lunes, cómo arrancamos la semana, ¿eh? No podemos bajar de acá, tenemos el lumbar muy alto, la vara muy alta, ¿eh? Mirá, mirá cómo, mirá. Morrones rellenos con salsa de abadejo. De abadejo. Qué lindo y rico. Bien rellenitos, ¿eh? Bien rellenitos. Ahí veo queso. Ahí va. Exactamente, porque lo vamos a terminar gratinando. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle en la base de esta asaderita, mini asaderita. Acá estamos presentando más o menos una porción. Sí. ¿Sí? Ahí lo ven. ¿Sí? Quedó bien rellenito. Perfecto. Le voy a incorporar un poquito de la salsa. Abajo. Bien. Exacto. Sí. Y ahí lo ponemos. Los acomodamos. Se va a escapar el relleno, pero no pasa nada. Bueno, espera, porque sí. Porque se va a poner firme, permiso, ¿no? Sí, cómo no. Me encanta, ¿eh? Se va a poner firme el relleno en el horno, así que va a ser buenísimo. Porque no te olvides que le puso el huevo, el huevo hace que eso... ¿No? Exacto. Ahí está. Sí. Bueno, sabés un montón. Es que estoy aprendiendo mucho con cocineros de noche. Y ahora vos me preguntabas, ¿para qué era el queso? Ah, mirá. Voy a terminar un poquito. Qué platás. Bien. Hermoso. Entonces ahora lo que hacemos... Quesito. Quesito. A la argentina le gusta el queso. Sí, el gratinado. El gratinado. El gratinado es bárbaro. Así, tal cual, lo vamos a llevar al horno. Y esto es un platito individual, o sea... Una ración individual está buena para... Para compartir o para comer. Perfecto. Este es así y Gladys trae el familiar. Exactamente. El familiar es este. Ahí va. Mirá cómo queda. Perfecto. ¿Sí? Hermoso. Este lo voy a llevar al horno. Llévalo. Horno cinco minutos hasta que gratine y ya está. ¿Está bien? Nada más. Nada más. Ah, claro, porque... Muy sencillo. En realidad está todo hecho ya. El morrón está asado, lo de adentro ya está cocido. Exactamente. Lo estoy llevando al horno justamente para que afirme ese relleno. Y ya. Para que se termine de cocinar el huevo, ¿no? ¿El horno a qué temperatura lo ponemos? Horno 180, 170 grados. Está más que bien. Entre cinco, siete minutos hasta que gratine. Perfecto. Perfecto. Siete minutos. Ponele diez. En diez minutos, Fete, resolvió la cena del lunes, del martes, del miércoles, el día que elijas para hacer estos morrones rellenos con salsa de abadejo que es espectacular. Una exquisitura. Vamos a servir uno. Mirá, servimos un par. Ay, Dios mío. Mirá. Esto, luego que quema. Ojo los dedos. No, no, está bien igual, ¿eh? Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. El crocante, el crocante. ¿Cómo lo ves, Moni? Sí, ahí se ve delicioso y se siente también el aroma. Una consulta, ¿morrón verde juega? Juega, juega morrón verde, es mejor el rojo, pero juega también el verde. El rojo, el verde tiene como otro sabor, ¿no? Es como un poquito más fuerte. El amarillo también. El amarillo también. Si querés utilizar, mirá. Si querés hacer un semáforo, podés hacerlo. Mirá lo que es esto, chicos, un aplauso. Bravo. Vamos. Me encantó. ¿Dónde te encuentra la gente? Contáles tus redes sociales. Bueno, la gente me puede encontrar en Cocina de Instintos. Ahí se meten y pueden seguir esta receta o otras más que tengo, ¿no? Cargadas en mi página. Qué divino. Y ahí lo encuentran y lo pueden conocer un poquito más. Ojalá ya vuelva a visitarnos y nos traiga otras relletas españolas, porque a mí me encanta, tío. Total. Es que es medio mexicano también. Escuchame, ¿te animás a cortar uno al medio? Sí, por supuesto. Vamos a ver, un cuchillo y... Ahí. Vamos acá. Ahí, mirá. Voy con esto. Ay, mirá, qué amor. Perfecto. Acá mis invitados son lo más, ¿viste? Están todos participativos. Bueno, estás preparada. Me encanta, dale. Miráte esto en casa, ¿eh? Mirá esto. Mirá cómo sale ese relleno, por favor. Mirá esto, es increíble. No, 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 se ve divino. Tenés el quesito para acompañar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me encantó, me encantó, Fe, me encantó que vengas. Ojalá vuelvas con otra receta. Un placer para mí. Me encantó tu propuesta. Seguramente a la gente también, ojalá lo hagan. Total. Te agradezco. Te espero. Muchas gracias. Cuando quieras venir. Te toca el timbre y acá la puerta está abierta para todos ustedes.